Hola, hola, hola. Tenemos mix de noticias partido este fin de semana contra el Valencia. Tenemos unas declaraciones de María Pri y tenemos una historia un poco extraña en la cantera del Real Madrid femenino. ¡Vamos allá! Lo primero, partido contra el Valencia en el estadio Di Stéfano, el día 31. Pues un partido muy importante porque estamos los dos equipos en las mismas circunstancias, con los mismos puntos, cuatro. Y no nos engañemos, es nuestro rival directo ahora mismo, con lo cual tenemos que tratar de ganar. Hay que ser prácticos, conseguir los tres puntos y creo que también es importante mantener la portería a cero. Valencia esta temporada no ha ganado ni un solo partido fuera de casa, los ha perdido todos. Así que, sobre el papel, es muy superior la plantilla del Real Madrid, muy superior el equipo, pero las circunstancias son las que son. Y ahora mismo son nuestros rivales y hay que ganar. ¿Qué pasa si no se consigue un resultado positivo? Pues aquí yo creo que depende. Si es un empate no pasaría nada, pero si el Valencia gana el partido me da la sensación de que las horas de Aznar estarían contadas. La temporada pasada, no sé si os acordaréis, ganó el Real Madrid 3-1 con ese hat-trick inolvidable de Asgiani, que se convirtió en el tercer jugador de fútbol que consiguió un hat-trick más rápido de la historia de fútbol. Lo que me preocupa del Valencia son las jugadas a balón parado. En el partido contra el Atleti de Bilbao, por ejemplo, pues los dos goles que consiguieron fueron en córner. Tenemos que estar muy muy atentos a balón parado. Vamos a ver si también conseguimos recuperar alguna jugadora para este partido. No olvidemos que una cosa es el alta médica y otra es el alta competitiva. El alta competitiva lo tiene que dar el cuerpo técnico y son ellos los que valorarán si las jugadoras están o no para poder participar. Tal vez unos minutos podamos ver alguna de las jugadoras que vienen estando lesionadas en los últimos partidos. Sobre el partido del Valencia, estadísticas que tenemos, pues de los cuatro partidos que hemos jugado contra ellos, uno lo hemos ganado y tres lo hemos empatado. La cosa va muy bien. Bueno, voy a leerlo, ¿vale? Vamos a leerlo. Lo que hemos comentado son cuatro puntos. Real Madrid va en el puesto número 13 y en el Valencia va en el puesto número 14. Victoria es una, empate es una y derrotas pues llevamos lo mismo también. Cinco. ¿En qué nos diferenciamos? En la diferencia de goles. Tenemos 11 goles en contra, nosotros. 14 el Valencia. Ojo porque esto es muy engañoso, el Valencia ha jugado ya contra el Barcelona y el Barcelona les metió 8. Así que, cuidado. Nosotros hemos marcado la mitad de goles a favor. Hemos marcado 3, el Valencia marcó 6. Así que tenemos un déficit gordo. Vamos a ver si Esther puede entrar un poco. Y en lo que respecta a tendencia, el Valencia, el último partido, lo ganó. Vamos a ver si con un poquito de suerte, pues también con el parón de selecciones, se enfría un poco. Y nosotros recuperamos sensaciones, confianza, seguridad, que como dije en otro vídeo, creo que es lo que nos está faltando un poquito. Esa confianza y mantener esa portería a cero, no hacer un partido especialmente brillante, pero hacerlo práctico, hacer posible llevarnos los tres puntos, ir partido a partido y ya iremos viendo. Con este partido cumplimos un cuarto de liga, tenemos que empezar a ser prácticos. Vamos a dejarnos de exquisiteces y vamos a empezar a ganar y de esa manera cogeremos confianza. O sea, el fútbol también es mucho de cabeza y mucho de confianza. María Pri habló en un programa de una cadena de radio de España, en Onda Cero, en el programa de Ellas Juegan. Y dio algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la salida del Levante. Dijo que el proyecto con el Levante, pues estaba acabado. El Levante sabía por dónde quería ir y María Pri quería ir por otro camino. Lo que me da es que el Levante, por alguna razón, no quería continuar con María Pri. Se lo comunicaron a lo largo de la temporada e hicieron camino, sencillamente. Por los comentarios que dijo, pues tampoco hay rencor. Me comentó también por qué fichó por un equipo sudamericano. Bueno, subrayó varias veces cambio de contexto. Salir del círculo de comodidad, de ir a una competición como es la Copa Libertadores. En este momento su equipo está en la final de la Liga Doméstica y ahora empezarán a competir en la Liga Libertadores. También la preguntaron por el final del contrato. Y el final de su contrato en el equipo actual es final de año, que es el final de temporada para los equipos sudamericanos. Comentó en el programa que su equipo había pedido una renovación del contrato, pero que valoraría ofertas, tanto del extranjero como también de la primera división Iberdrola. Un mensaje para alguien. También hablo de aprendizaje, que en Sudamérica está aprendiendo otras filosofías, otra manera de entender el juego. Que se ha llevado también a su segunda entrenadora y que están muy cómodas. La diferencia notable que ha encontrado entre Chile y España, es que probablemente las jugadoras tengan menos calidad en general, pero el aficionado apoya mucho más el fútbol femenino. Y Quique Marín ha hablado en el confidencial acerca de unas irregularidades en unas actas de los partidos de la cantera femenina. Bueno, como hay muchos datos en el artículo y hay cosas que rascan un poco, pues me he decidido a investigar un poco el asunto. No porque sea Quique Marín, creo que ya sabéis un poco la opinión que tengo acerca de esta persona, pero quiero ver los hechos. Ya sabéis, espíritu crítico no es el quién, es el qué. Vamos a ver si hay ahí algo de razón o no. Bueno, parece que se equivocaron en ciertas actas, ha habido jugadoras que oficialmente han jugado pero que incluso estaban lesionadas. En fin, un lío un poco extraño. Cuando tenga más datos ya os iré contando un poco el avance de esa pequeña investigación. Bueno, y luego un mix de noticias. Ya sabéis que la semana ha estado dominada por la selección y bueno, en ese mismo programa que hemos hablado, que habló María Pri, Ellas Juegan de Onda Cero, pues también habló Maitane en el programa de Onda Cero, Ellas Juegan. Y metí un par de pollitas a la entrenadora de la Real Sociedad. Bueno, algo así como nunca he estado en este estado de forma. Y no solamente hablo de la forma física, habló también de la participación del balón en el entrenamiento. No sé cómo le habrás sentado. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, daros una vuelta también por nuestra cuenta de Twitter y si queréis ver en qué canal echan el Real Madrid, pues también podéis entrar en la página web. Os pondré la URL en la descripción del vídeo. Muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.